El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 24 de junio en un acto castrense celebrado en el acuartelamiento de Sancho Mendi en Vitoria, Álava, el acto de despedida de la bandera y de unidad del general de división Miguel Castro Manterola. El excelentísimo señor general de división don Miguel Castro Manterola procederá a besar la bandera como acto de despedida. Gracias. Gracias. En primer lugar, debo expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a este acto de especial significación para el que les habla, y en especial al director general de la Guardia Civil para asumir la presidencia del mismo, al delegado del Gobierno, Carlos Suspijo, por las atenciones que ha tenido con esta zona, a los miembros de mi promoción aquí presentes, entre los que se encuentran al Teniente General Jefe del Mando de Operaciones y a los oficiales generales hoy retirados que en su día fueron mis jefes en distintas funciones del servicio. Gracias a todos. Celebramos hoy un acto castrense militar de despedida de la bandera del general Castro Manterola que ha servido en el País Vasco durante muchos años y la última etapa de su vida como general jefe de la zona. Es un acto con una carga de emotividad importante, pero es un acto de alegría, mi general. Es un acto emotivo porque has besado la bandera a la que juraste servir hace 41 años, cuando en el patio de armas de la Academia General Militar besabas con más juventud, con muchas ilusiones, pero probablemente con la misma capacidad de orgullo y servicio que hoy tienes y que 45 años después, con el mismo orgullo, con la misma lealtad a la bandera y a lo que representa, esa misma lealtad a tu patria, a España, te despides después de haber cumplido satisfactoriamente tu rever. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!